Música Así comenzaron a darle forma a estos bloques de hielo. Son estudiantes de gastronomía quienes realizan una escultura de tamaño real. Y son parte de las prácticas dentro de una universidad en Metepec. Para afinar sus técnicas en la creación de esculturas. Pues parte de su formación y es parte de su tiraje de materias. El hecho de que hagamos esculturas es para eventos, bodas, 15 años. Ellos como licenciados en gastronomía van a utilizar en un futuro ese tipo de piezas para decorar sus bufets. Para formarla, cada equipo tuvo que utilizar tres bloques de hielo como estos. Miden cerca de dos metros de largo y medio metro de ancho. Y a través de este diseño en papel, comenzaron a interpretar las formas para convertirlos en una motocicleta. Pues sí es un poco complicado por los detalles que se le dan, a veces se nos pasa, a veces no. Y por qué es útil, porque pues más adelante podríamos poner o dedicarnos a este tipo de cosas para amenizar una fiesta. Fueron cerca de cuatro horas en las que poco a poco, detallaron cada una de las partes de su diseño. Mientras unos trabajaban en la base, otros grupos realizaban los accesorios. Bueno, lo que estábamos haciendo era rebajando el tanque y estábamos colocando el tercer bloque de hielo. Que fue como que lo más, entre comillas difícil, porque se tiene que estar pegando y te tardas pues un poco. Bueno, si lo haces bastante rápido puede que te lleves mucho hielo y le das en la torre a todo tu trabajo. Realmente esto necesita mucha paciencia y muchas habilidades de dibujo, más que nada. Obviamente el desarrollo de la creatividad de cada persona es diferente. Después de seis, siete, ocho esculturas, todos vamos a poderes de práctica. Uno les da las bases y ellos prácticamente con el tiempo van afinando habilidades. Estas prácticas son parte de la materia de escultura en hielo y mantequilla. Donde también los estudiantes de gastronomía aprenden a moldear con materiales más sencillos como jabón o frutas y verduras. Hasta llegar a los diseños que tienen una mayor dificultad como estos. Muchas gracias. Gracias. You will join us when you're ready. Please don't keep me waiting forever. You will join us when you're ready.